El es la imagen del invisible Señor Primero en toda creación Al fallo merecer y nuestro amigo ver El es Mesías, dueño de toda creación Sostiene a un mentero En nuestra salvación y nuestro redentor Tu nombre es exaltado Cristo, tu nombre es exaltado Te amamos, Dios De las ciudades, santo eres tú y tu cruz Exaltamos, Jesús, tu nombre solo Al amamos El es Mesías, dueño de toda creación Sostiene a un mentero En nuestra salvación y nuestro redentor Tu nombre es exaltado Cristo, tu nombre es exaltado Te amamos, Dios De las ciudades, santo eres tú y tu cruz Exaltamos, Jesús, tu nombre solo Ahora vamos ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Jesús, Jesús ¿Quién como tú? Jesús, Jesús, Jesús Te amamos, Dios De las ciudades, santo eres tú y tu cruz Exaltamos, Jesús, tu nombre solo Amamos, Dios De las ciudades, santo eres tú y tu cruz Exaltamos, Jesús, tu nombre es chico